Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien, a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, una mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era una desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola grandes temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadilla sus botas y una buena barca, hasta que sin decir nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.